En ese sentido y sobre el debate yo quería hacer las siguientes preguntas. A la Cancillería, ya llamaron al embajador de Rusia porque Rusia anunció hoy que hay vacuna. Entonces, todo este debate a Rusia no lo han nombrado por ningún lado. Pareciera que Rusia no existe en la carrera por las vacunas y resulta que todos los medios de comunicación mundial están diciendo que Rusia hoy tiene vacuna y que incluso una hija del presidente Putin fue una de las personas que ya aprobó la vacuna y le funcionó. Lo único que le podría decir a los honorables congresistas es que entiendo que hay mucho escepticismo.